Bueno aquí vemos dos plantas ya, dos plantas iguales ya, digámoslo así, esta no tiene no tiene muchas hormigas, las hormigas creo que, a ver espérate, pero aquí hay varias, aquí hay pulgones pero aquí los pulgones están ya, ya, ok, hay dos plantas iguales ya, en este caso esta tiene los pulgones acá en la hoja, perdón en los pétalos, mientras que ese lo tiene en las hojas, ahora la pregunta es por qué esta planta es particular, siendo que ambas son iguales, siendo que ambas le llega la misma luz, mismo todo, tienen en ese, tienen ahí y lo otro lo tiene allá, esa es la pregunta que se explica por una razón meramente nutricional, qué quiere decir, de que en esta, en este pétalo acá, los pétalos se caracterizan por tener mayor cantidad de azúcares disponibles, o sea si tú quieres obtener azúcares lo puedes obtener a partir de los pétalos generalmente, de las frutas también pero de los pétalos y por eso que están ahí los insectos, ahora por otro lado las flores también generan mucha mucha demanda de nutrientes, entonces están llegando a los pétalos, entonces eso hace con que haya muchas veces mayor cantidad de aminoácidos y azúcares disueltos y por lo tanto los pulgones se ubican ahí, por otro lado también las condiciones favorables, climáticas para el pulgón, o sea tienen que haber dos situaciones, para que se desarrolle una plaga, condiciones favorables desde un punto de vista nutricional para la planta, esa origen puede ser producto de una condición ambiental que hace que la planta se alimente mal o que se me olvidó aplicar algún fertilizante o algún abono en una etapa fenológica particular y eso hace con que se desencadena el desequilibrio y haya mayor incidencia pero no solamente de insectos en este caso, también hay de patógeno, por ejemplo acá primero se desencadena un problema nutricional que puede ser producto del suelo o producto ambiental y después se empiezan a generar dependiendo del caso o problema patológico como vendría a ser en este caso aquí, aquí hay o problemas de insecto, de hecho creo que aquí se ven algunos pulgones, no es cierto, unos pocos los que van quedando porque la planta tiende a concentrar más en la nervadura en este caso y acá serían los pétalos que están obviamente más activos y en constante demanda de nutrientes y de hecho yo había leído en un libro que es la vida secreta de las plantas en donde los pétalos hay una mayor, se genera una mayor temperatura en las flores, también esa mayor temperatura hace que es para atraer a los insectos polinizadores también y al haber mayor temperatura quiere decir que hay mayor metabolismo, mayor metabolismo, mayores probabilidades de encontrar azúcares o sea mayor metabolismo hace con que la planta esté en un estado de catabolismo y cuando está en catabolismo quiere simbolizar que hay mayores probabilidades de incidencia de plagas y enfermedades y acá bueno pues está ya esta planta ya está en tanto la esa que está allá como la que está acá ya está terminando su ciclo pues ya está generando semillas por lo tanto toda la energía se va a esta zona acá en cambio en este caso ahí claro la mayor cantidad de energía se va allá pero también necesita tener su hoja limpia o sin algún patógeno para poder terminar con el ciclo aquí ya terminó con el ciclo y por lo tanto ya todos los nutrientes que están en la hoja como en ese caso se van yendo a esta parte de aquí y ahí se van desarrollando patógenos como esto de hecho mira ahí hay pulgones pulgones patógenos que en función de de ese desbalance nutricional van a haber mayor predominancia o de patógenos o de pulgones y eso y eso y eso es lo que deben más o menos saber para poder verlo en la parte de redacción de de ese de esa parte 3 así que no sé si tiene una parte de la angélica si no sé si tiene alguna duda o sea si quizás se sabe exactamente qué es qué patógeno ah espérate para no no mira generalmente o sea los patógenos como en ese caso que está ahí en este caso estos están iniciando el proceso de composición de esta hoja o sea no el patógeno no es malo sino que lo que dice es que la esa parte de esa planta está iniciando su proceso de composición porque ellos son los que inician la de composición y después vienen otros microorganismos que en algunos casos terminan controlando a estos mismos y se va generando el ciclo pero estos son los que inician en este caso el proceso de composición después vienen otros pero específicamente qué es lo que sería esto me atrevería a decir que un hongo posiblemente en este caso y una de las cosas de saber si es nutricional o es patógeno es por la asimetría mira esto es asimétrico este necrosamiento es asimétrico mientras este hongo debe ser igual que ese allá pero desconozco eso habría que buscarlo por internet y acá esto puede ser más nutricional es más simétrico más simétrico esto no hongo o puede que es que como te digo a veces ocurre el problema nutricional y después es como las plagas son oportunistas aprovecha aprovechan ese desequilibrio fíjate mira ahí todos los pulgones voy a enfocar mejor ahí sí todos los pulgones y es una de las pocas hojas que quedan así como bonitas así que aquí esa hoja está liderando todos los nutrientes que en este caso nutren a estos pulgones a esta de aquí para formar las semillas y así es como se explica la parte la relación nutricional o trofobiótica que quiere decir trofo alimento biocipía explicación de la vida a través del alimento como pasa con nosotros también y eso el enfoque otra duda no creo que no entonces ahí ya ya sabe que por ejemplo si está enfrente de algún agricultor por ejemplo y te dice ya y esta está bien pero esta está mal porque ya no sabe que hay una relación claro esa está más estresada porque no se ha alimentado bien no alimentarse bien puede ser producto de que no se ha aplicado hay algo en el suelo que está generando ese problema o alguna condición ambiental particular claro pero generalmente mientras mejor nutrición más defensa ¿y cómo las condiciones ambientales pueden afectar la nutrición? dame una condición ambiental mucho calor no sé mucho si por ejemplo ya no sé exceso de radiación exceso de radiación eso hace con que la planta no haga bien la fotosíntesis pero a nivel de suelo en relación con el suelo es que todo va conectado pues si no hay fotosíntesis lo que va a ocasionar es que todos los nutrientes que va a ir absorbiendo del suelo no se van a metabolizar no se van a formar enzimas enzimas azúcares y por ende la planta va a entrar en un proceso de descomposición y ahí sus defensas bajan y vienen las plagas que en este caso podría llegar a ser un patógeno que inicie con el proceso de composición si hay insectos pueden iniciar los insectos y debilitar aún más la planta y después viene el patógeno eso pues hay que relacionarlo con la función que hace esa condición ambiental porque la planta va a seguir transpirando y eso va a significar que van a seguir entrando nutrientes ahora al no funcionar bien la fotosíntesis también hay nutrientes que se absorben de forma activa no me acuerdo cuál es pero se absorben de forma activa y ahí ya estáis desencadenando otro problema nutricional entran algunos nutrientes otros no y eso hace con que te desbalancees pero por ejemplo si tenía una humedad relativa muy alta el flujo de transpiración se va a reducir ¿cierto? y hay muchos elementos que se absorben a través de la transpiración el flujo de agua entonces ahí si nosotros tuviésemos esa condición podríamos esperar entonces que la planta estuviera en una condición como con menor fertilidad o algo así ¿no? porque no va a absorber todo lo que es y por eso que en parte tu puedes explicar la arrofobiosis bajo esa condición en particular con la aparición de los hongos porque los hongos en esas condiciones favorables para ellos y desfavorables desde un punto de vista nutricional para la planta porque ellas se alimentan todos los días hacen con que se desencadene ese desbalance pero ponte tú si hay exceso de radiación nos separa la fotosíntesis ¿qué se hace? igual hay fotosíntesis pero se satura entonces como que se empiezan a generar estrés oxidativo sí por especies reactivas de oxígeno y eso y eso hace con que la planta empiece a demandar más energía para crear enzimas que eviten ese problema y va a entrar en un estrés igual y va a ocupar de su reserva y eso posiblemente también vaya a ocasionar que la planta esté que hayan mayores azúcares y aminoácidos disponibles para fabricar enzimas que eviten ese estrés oxidativo pero al ser muchos igual se tiende a desgastar la planta o sea ahí hay que ir bien o sea ir viendo yo eso del estrés oxidativo no lo estudiaba así como en profundidad o sea el exceso de radiación en la planta no lo estudiaba en profundidad pero por ejemplo a mí con el estrés de luz me pasó con los apios por ejemplo los apios yo como hacía mucha luz en invierno no era problema de la luz o sea no era problema de temperatura cuando hice los trasplantes de apios sino era el problema de la luz que era mucha para los apios entonces hubo un amigo que me recomendó aquí en vez de colocar mallas negras colocar, cambiarle las mallas a blanca para después sacar esas mallas así para después se acostumbrarse en las plantas a una mayor luz y poder soportar las condiciones ¿Y con las plantas antes que les pasó? ¿Cómo viste que estaban estresados? No, pues los primeros días tienes que estar súper atentos y ahí yo coloque mallas negras para evitar que hubiese mucha temperatura porque había como 50 grados dentro de eso y después me recomendaron cambiarle a una malla blanca porque era de poca luz de 20.000 deluxe que se generaban a tener 120.000 deluxe era un cambio también desde un punto de vista de luz muy muy drástico entonces eso genera foto inhibición y eso ocasionaba que las plantas se deshidrataran en este caso, no se bajo otros casos pueden pasar otras cosas y ahí los insectos se aprovechan porque las plantas están estresadas y están más palatables como te decía, en primer lugar la flor entra con su proceso de formación de semillas entonces en algún punto empiezan las hojas que están más viejas o sea que están allá abajo empiezan a entregarle toda la energía todo el nitrógeno, fósforo, potasio y microelementos para la formación de la semilla y cuando se va cuando esta hoja por ejemplo cuando esa hoja de allá abajo está en esta situación lo que ocurría es que mira aquí hay oídios eso sí te puedo decir eso es oídios ah, cuando la planta está en esta condición así entonces ese desequilibrio dio las condiciones para que el hongo en este caso se desarrollara porque dijo aquí están las condiciones ideales ambientales y nutricionales para que yo me pudiese expresar puede haber una es que dependiendo también yo creo que de la historia de la hoja de la historia de la hoja porque si en ese momento era en verano se formó en verano por ejemplo las hojas que están allá abajo por un lado y esa absorben mayor cantidad de nutrientes por el tema de transpiración mientras que esta que estaba más en invierno menos o en otoño menos entonces el desbalance nutricional en función de la cantidad de nutrientes también puede hacer con que en una hoja se puedan expresar más patógenos y en otra más insectos pero eso creo que son temas que no se han estudiado mucho en profundidad pero aquí claro también estamos en un ambiente que ya es más húmedo entonces normal que se desarrolle más hongo pero esto ya está iniciando los procesos de composición y 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